Un año que tenía mucha incógnita el volumen que íbamos a cosechar por la sequía inmensa que tuvimos, pero bueno, después ya el clima ha mejorado, hubo un retraso en el inicio de la zafra, pero la cosecha se intensificó mucho en estos últimos tres meses y estimo que vamos a finalizar esta zafra con volúmenes casi similares al año pasado, con muy poca diferencia y eso significa que el abastecimiento tanto para el mercado interno como externo está garantizado y también para los productores ha sido un buen año. Terminamos con un volumen que van a rondar los 800 millones de kilos, que son los que anualmente se cosecha y la que se requiere como para poder abastecer el mercado. En el momento difícil que nos comentaban los mismos socios, ahí estuvo el Estado que les da una mano, que les da ayuda, ahí tenemos que estar como Estado, como probablemente tengamos un momento difícil con la sequía que se viene, seguir trabajando con esto para que la producción yerbatera y de todo lo que tenga que ver con los productos primarios de nuestra provincia, en este caso ya envasado, que eso es lo verdaderamente meritorio de esta cooperativa, pueda alimentar a tantas familias yerbateras, a los más de 12.500 productores yerbateros que tenemos hoy en nuestra provincia. Y esto ya es prácticamente lo último que se está ingresando, ya estamos terminando, y gracias a Dios se creía de que iba a haber, se hablaba de un faltante del 40%, pero gracias a Dios fue un buen año y nosotros en particular no tuvimos baja en este año. Siempre tuvimos el apoyo del gobierno, tanto como el gobierno provincial como el INIM, siempre tuvimos el apoyo de ellos y contamos con ellos cada vez que necesitábamos. Gracias.